En el transcurso de esta semana en el distrito de Policía Sonzón se dieron siete capturas por diferentes delitos. Entre estas capturas se encuentran las realizadas en el municipio de Sonzón por violencia intrafamiliar. Una persona que había salido recientemente del centro penitenciario del municipio y nuevamente se inició una investigación por violencia intrafamiliar en un programa metodológico desarrollado por nuestra Policía Judicial de Infancia y Adolescencia después de disposición de autoridad competente. En el municipio de Argelia podemos destacar dos capturas por porte de armas de fuego, un mayor de edad y un menor que se ha prendido, los cuales se encontraban al interior de un vehículo y portaban un arma de fuego, un revólver calibre .32 con los cartuchos para el mismo. Esto fue una actividad interinstitucional con tropa del Ejército Nacional del Batallón del Grupo Mecanizado Juan del Corral. En el municipio de Argelia, de igual forma en el corregimiento de Mesopotamia, también en actividades interinstitucionales con personal del Ejército Nacional del Grupo Mecanizado Juan del Corral, se logran dos capturas por porte y tráfico de superfacientes, dos personas que son capturadas en flagrancia al interior de un vehículo, portando aproximadamente 250 gramos de marihuana. Y en el municipio de la Unión podemos destacar dos capturas, una por tráfico y porte de superfacientes, al parecer una persona que se encontraba expendiendo estas sustancias en el municipio, y otra persona la cual se sorprendía en flagrancia dentro de un establecimiento abierto al público, portando un arma de fuego. Son puestos a disposición de autoridad competente. El capitán Camilo Andrés Soaza también se refirió al comportamiento de la ciudadanía durante el pasado fin de semana de amor y amistad. Lo único que se nos presentó fue una persona que al parecer en una riña fue lesionado con arma blanca, ingresa al hospital, no revistió gravedad. La persona manifestó no tener datos de la persona que lo agredió, simplemente que se encontraba consumiendo vidas embriagantes y que ocasionó una riña.